...sube... ...así que por eso... ...por eso... ...y así hacer el... ...esñor... ...bueno, llegamos... ...que puede aparecer... ...eso quien fue... ...esá un poco... 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 ...ya no lo puedes... ...pero así... ...inimportante... ...ya no tengo... ...que meterlo... ...a estos dos botones... ...para jugar... ...eso fue bastante sencillo... ...bueno... ...también se presenta el caso... ...en que un enemigo... ...tiene... ...a otro enemigo... ...de dentro de él... ...así que... ...eso es nuestro... ...a la chiquita... ...pero... ...bueno... ...la llave está... ...también se puede alcanzar... ...no puede alcanzar... ...el momento... ...sí que puede ser... ...la venta... ...la venta... ...y... ...a ver... ...a ver... ...que hay... ...que poder... ...ah... ...no... ...este... ...este poder... ...y... ...y... ...es... Ah, Gordy. Bueno, siempre soy Gordy y Yu-Yu-Yu, entonces... Y el lap. Ah, el Corazón Negro. Bueno, el Corazón Negro consiste en que cuando te quedas... O sea, cuando pierdes el Corazón Negro, todos los enemigos de la habitación mueren o vienen y sufren mucho daño. Así que es algo bastante beneficioso, sobre todo con los personajes. ¡Esper nahi! ¡Espera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La máscara es sin ningún tipo de daño El corazón no es... El corazón no Así que el corazón es... El corazón del enemigo así que tengo que atacarlo a él para poder derrotarlo ¡Oh, vaya! ¡Ah, qué sé! ¡Pero qué buen mensaje las minas! ¡Aquí abroché de comprar una llave, ¿no? ¡Ah, qué sé! ¡Pero qué buen mensaje las minas! ¡Ah, qué sé! ¡Porqué, qué sé! Un beso. ¡K! ¡Pero qué sé! ¡Pero qué sé! ¿Qué sé! ¡Pero qué sé! ¡Jos! ¡Los corazones huelos al enemigo! Están bastante rápidas y... Bueno, antes de entrar a la... Cámaras del jefe... Si no me equivoco es... Y es el... Que es antes de ir al... Al... Lútero... Lútero... Si, creo que estamos llegando a Madre... Ah... Bueno, como pueden ver... Hay un futuro... Todos esos beneficios... Y esta particular que acabo de comer... Aumenta el valor de su mensaje... No sé si se nota... Aquí sí... Ok... Y es el poder... Bueno... Ah... Ah... Bueno, la gracia de este poder que hago... Del libro negro... Que es el libro del pecado... Es que... Me da un objeto para que... Lo que... De... De... Bastante... Claro, sí que no puedo coger... El objeto... Y... La mierda durada... Puedo ver... Me da un montón de... Maneras... Las cuales hay que aprovechar... Hay gente... De ir al fieste... O... De... Comprar... Algunas cocinas... No hay nada... No hay nada... No hay nada... No hay nada... Esta... Es la... En el papel de cámara... No hay nada... En el papel de... Realmente... Y... Lo que... En el papel... No quiero perder tiempo por esto, pero como pueden ver es una corte de contacto a medida que ya me demoré en terminar. O sea, a medida que vamos al tiempo estoy frente a contacto. Así que por eso lo puedo hacer todo rápido, pero con el contacto primero, todo está bien. Bien. Ah, sí. Muy bien, más corazones. Perdón, parece que estaba muy acumulado. Vale, llegando. Ah, no, de la madre. Es este. No, no. Es este. Oh, Dios mío. Como lo dijimos. La puerta. El plan que... El juego es como Sponger, ¿sí uno decide que hay un balón en este juego? El balón es como el balón es como el balón es como el balón. Así que decide que hay un balón. Y ahora adelante. Este es el juego. Bueno, obtuve más corazones negros. Eh... Sí, creo que ahora sí. Corresponde... Sí, microbol y dos es el escenario del... ...del... 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 Ah, bueno, aquí después, bueno, gracias a todo el que era lo que yo puedo ver para siempre, me revela en cada cámara oculta que hay. Voy a todos a Dios, gracias a todos. Sí, tengo un suscriptor español. Y bueno, si lo tuviera, en su país hay muchos más streamers de calidad, pero... A ver qué hay. Ah, nada que me enrique realmente la bien en esta tienda. Bueno, voy a ver qué tal esta pastilla blanca. Ah, genial. La Lemon Party. Me acabo de desperdiciar, pero... El poder de la Lemon Party es que... Bueno, sí, esa era. Orina. Y los enemigos telefónicos que están encima de ella, que le entran a los enemigos. Así que... Con toda la orina. ¡Ah! Paralysis. 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 Parión. I see arcodin cerca de Austin. Paralysis. Paralysis. Si consigo otra mitad de la ultima, me da un corazon extra Ahora tengo 10 bombas y 6 jacks Perfecto Ahora antes de ir al jefe Y este es el sistema, el sistema que voy a enfrentar ahora De una perspectiva que hace, de que una resultada se nos puede volver a las situaciones que no... Asegurarles de completar todo el mundo y ir hacia el mapa Ya, la vamos para arriba ¡Aaah! 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 Acabo de hacer dos sacrificios, así que mi camino de infierno está... ...prácticamente garantiza Bueno, el pentagrama que ahora empezaba a la izquierda sube aún más mi baño Bueno, estoy diciendo que ya... Tengo la barra de alas de la izquierda... A ese modo... ¡Aaah!